Los conflictos entre bancadas mantienen paralizado el Congreso local, cuya última sesión del Pleno fue el pasado martes 6 de febrero. Con un rezago legislativo de más de 2.000 expedientes, un grupo de diputados del Congreso del PRI, PAN, Morena y MC se han ausentado de los trabajos en el Pleno, provocando que no se realizaran cuatro sesiones en lo que va del mes por falta de quórum. De acuerdo con el tablero oficial, el 7 de febrero pasado estuvieron presentes solo 21 de los 40 legisladores que hay hasta el momento. Ese día faltó Anilu Hernández de Morena, Alina Vargas, Elsa Escobedo, Javier Caballero, Lorena de la Garza y Ana González del PRI, Lilia Olivares, Daniel González y Luis Usarrey del PAN, Eduardo Gaona, Sandra Pámanes, Norma Benítez, Tabita Ortiz, Idaí Reyes, Héctor García, Carlos Rodríguez, Guadalupe Guidi, Raúl Lozano, Consuelo Galvez, Roberto Farías y Daniela Puente de EMC. La historia se repitió el lunes 12 cuando solo 26 diputados estuvieron presentes y posteriormente los trabajos se cancelaron. Ese día no acudieron Anilu Hernández de Morena, Alina Vargas del PRI, Eduardo Gaona, Sandra Pámanes, Norma Benítez, Tabita Ortiz, Idaí Reyes, Héctor García, Carlos Rodríguez, Guadalupe Guidi, Raúl Lozano, Consuelo Galvez, Roberto Farías y Daniela Puente de EMC. Lorena de la Garza del PRI dijo que debía ser cancelada la sesión por falta de asistencia de sus compañeros, pues ese día perfilaban votar la reforma ambiental del gobernador Samuel García para que tuviera facultades de actuar contra la refinería de Cadereyta. El martes 13 la presidencia del Congreso abrió el tablero de asistencias por más de dos horas y en ese tiempo únicamente tomaron asistencia 17 legisladores, principalmente del PRI y del PAN, pues Movimiento Ciudadano seguía en protesta de no entrar. Las ausencias ese día fueron de Anilu Hernández de Morena, Mirna Grimaldo, Luis Usarrey, Jorge Murga, Eduardo Leal, Cecilia Robledo y Paola Coronado del PAN, Julio Cantú, Javier Caballero, Heriberto Treviño y Alina Vargas del PRI, Eduardo Gaona, Sandra Pámanes, Norma Benítez, Tabita Ortiz, Idaí Reyes, Héctor García, Carlos Rodríguez, Guadalupe Guidi, Raúl Lozano, Consuelo Galvez, Roberto Farías y Daniela Puente de EMC. Finalmente, en la sesión del miércoles 14 de febrero, desde las 11 con 4 horas, se pidió a los diputados que acudieran a tomar asistencia, pero tras reiterados llamados y con asistencia solamente de 17, cancelaron la sesión. Los que no entraron a la sesión de pleno fueron Anilu Hernández de Morena, Nancy Holguín, Itzel Castillo, Mauro Molano y Daniel González del PAN, Alina Vargas, Ana González, Elsa Escobedo, Filiberto Flores, Jesús Aguilar, Jessica Martínez y Lorena de la Garza del PRI, Eduardo Gaona, Sandra Pámanes, Norma Benítez, Tabita Ortiz, Idaí Reyes, Héctor García, Carlos Rodríguez, Guadalupe Guidi, Raúl Lozano, Consuelo Galvez, Roberto Farías y Daniela Puente de EMC. Los artículos 13 y 14 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso señalan que cuando un diputado no asista a las sesiones del pleno, le será descontada de su sueldo el equivalente a su percepción diaria bruta. Si bien no ingresaron al pleno, algunos de los diputados mencionados acudieron a la sede legislativa para sesionar en comisiones como Movilidad, Anticorrupción, Gobernación, Régimen Interno, mientras que otros se mantenían en sus oficinas particulares. Telediario Kevin Recio